... y vienen para acá de nuevo si señor de aquí de mal no no estamos grabando no 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 la cámara no la cámara no se puede apagar yo le estoy diciendo deje de ver la pistola mucho cuidado mucho cuidado teniendo nosotros estamos en la calle mucho cuidado mucho cuidado cuente tu ruta para que no 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 tengo mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Oiga, ese es mi trabajo. Si no suene la cámara en la calle. ¿Que la rompe? Si, y te rompo a ti también. Yo estoy aquí y rompeme. Mucho cuidado. Cuidado si me da. Cuidado si me da. Cuidado. Cuidado. No dejes de grabar. No dejes de grabar. Mucho cuidado. No dejes de grabar. No dejes de grabar. No dejes de grabar. No dejes de grabar. Vengan que no quieran dar golpes aquí. Vengan. Vengan. Vengan que no quieran dar golpes a nosotros. La DNCD. La DNCD. Puedan no golpes y rompen los cámaras. Ese teniente, grabalo. Ese. Grábalo. Nosotros estamos cubriendo las incidencias. Recibimos la información. De que la DNCD estaba aquí. Haciendo un trabajo. Hemos respetado la propiedad privada de ahí para allá. Y estamos grabando desde la calle. Ese teniente del poloché blanco. Con sigla de la DNCD. Ese segundo teniente. Salió amenazando para romper la cámara. Y darle golpe al camarógrafo Hualdo. Eso es todo. Entonces ellos no quieren que pongan las incidencias aquí afuera. No. Nosotros estamos en la calle. La ley no ampara. Nosotros lo que no podemos invadir es propiedad privada sin permiso. Sin autorización. Pero vemos la burla que ellos tienen en los medios de comunicación también. No. Diciendo que trabajamos para el canal de La Mojona. Para que ellos quieren. Para que ellos sean tan bien. El abierto. La rueda. Los pies. No. Las manos. La rueda de la cámara. Las manos. Los pies. Los pies. Los pies. Gracias.